de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solitaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días, San José de las Matas, el país, el mundo. Aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa que de lunes a viernes he transmitido por esta estación. Con cierre FM en los 91.9 y toda su plataforma retransmitido por Tudin Radio de Caribe Miss, la estación digital de Alantá. Hoy es martes 7 de mayo de 2024. Faltan 238 días para el año 2025. Santoral de la Iglesia Católica, Nuestra Señora de la Victoria, Flavia y Domitila, Santo Juvenel. Efemérides nacionales para el día de hoy. Un día como hoy, el año 1916, por medio de un manifiesto a la nación, el presidente Juan Isidro Jiménez Pereira anuncia su renuncia al cargo como consecuencia de la intervención militar estadounidense en la República Dominicana. En el año 1930, los miembros de la Junta Central Electoral se van forzados o se ven forzados a renunciar debido a la represión desatada en su contra por el candidato presidencial y jefe del ejército, Rafael Trujillo. En el año 1955, un día como hoy, el Poder Ejecutivo, encabezado por el generalísimo Héctor Trujillo Molina, promulga una ley que declara a su hermano, el dictador Rafael Trujillo Molina, como padre de la patria nueva. En el año 61, un día como hoy, un grupo de jóvenes recién elegidos, miembros del Congreso Nacional, Manuel Jiménez Rodríguez, Euclides Gutiérrez Félix, Marino Vinicio Castillo y Gregorio García Castro, informan al presidente Joaquín Balaguer, su intención de denunciar el concordato firmado entre el Estado Dominicano y la Iglesia Católica por considerarlo inconstitucional, debieron hacerlo. En el año 1963, el Departamento de Estado ordena al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Washington Thompson, evacuar Haití a los dependientes del personal de su embajada. Y en el año 1978, la Junta Central Electoral admite la solicitud del PRSC y su candidato Joaquín Balaguer de permitir el voto observado de los electores que no aparecieran en el padrón, ya usted ve, chupe y déjeme el cabo, de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, Orgullo de las Montañas de Sajoma, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el Centro de Acopio en Los Montones, que preside nuestro amigo Osmar García. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Caguadico, Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, Llame a Víctor, al 809-351-8516, Reylo Motor Park, el Chinino, en su amplio local, casi frente al hospital de aquí, dándote los mismos servicios. Colmado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, horario corrido de lunes a domingo, servicio a domicilio, y los precios siempre bien bajo. Oaxaca, Pedregal, Verdugas, arriba y abajo, la misma calidad. Industria de madera Esteve, Motoncillo, entrando por la antigua pista de motocross, madera criolla y americana, en esta Luis Estevez, y su hija Indira, para servirle. Servicios funerarios San José en la Duarte, en el edificio de la Vestejada, también te ofrece los servicios de carro fúnebre. Tempo musical y electrónica, lo tiene todo en la Duarte. Asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, con los mejores cortes importados en carne. En la avenida Les Isaac, es antiguo doctor Morillo, en la Parada de Inoa, 809-360-0979. Clínica Dontológica, doctora Jenny Loera, maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. Antonio Buffet, le cambió el sazón a este pueblo, Buffet, para todo tipo de eventos, y el plato del día, 809-571-6376. Ucho Sajoma, una empresa choferil, que prestigia a San José de las Mata. Agua, el maestro, te llamando, no ni frenando, el agua que más rinde, porque es el camión más grande de todo. La Fernando Valerio, además, ahí está su taller de mecánica, su repuesto y su lavadero. También quiero decirle que ya puede comprar el producto, un producto marca Sierra, el Fall Clean, jabón de coaba, el tradicional para ropa de color, el blanco para la ropa blanca, y el azul para darles aroma a su ropa. Llame al amigo Juan Tambora, que está peinando la sierra en su guagua, al 829-248-7573. Fall Clean, aquí lo puede comprar en el mercado, el final, ya lo sabe. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a nuestro productor Rafael de Besa, que como cada día llega tempranito aquí a la estación de Sierra FM, como ya hay costumbre, para estar toda una hora con nuestros amigos oyentes. Buenos días, Rafael. Buenos días, buenos días a todos los dominicanos, dominicanas, buenos días serranos, buenos días compueblanos, que en cualquier parte del mundo comparten con nosotros cada mañana siguiendo esta plataforma digital y a través de la radio Sierra 91.9. Estamos en la mañana del martes 7 de mayo 2024. 24 significa que estamos prácticamente a ley de 12 días para la convocatoria a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años personas con cédula y que están dentro de el padrón electoral del organismo que tiene que ver con la organización de todos los eventos electorales en la República Dominicana y nos referimos a la Junta Central Electoral que es la institución del arbitraje entre los partidos políticos que con el legítimo derecho llevan sus candidatos presidenciales y de igual manera los candidatos a las senadurías y diputaciones para conformar el nuevo congreso nacional entonces pienso que nadie absolutamente nadie puede decidir por nadie ese voto que no vale más ni vale menos sino que es un voto en igualdad de condiciones con ese legítimo derecho que usted tiene de votar por quien quiera ahora bien fíjese como se expresó un ciudadano que iba por ahí nos enseñaron en los partidos políticos a buscar cuartos usted lo escuchó a buscar cuartos lamentablemente esa cultura es la que ha permitido pero no es uno ni dos los partidos políticos todos los partidos políticos han corrompido históricamente históricamente y ya precisamente por eso pasan los años la gente una gran parte del pueblo quiere autoridades para que trabajen para que solucionen para que resuelvan esos problemas colectivos que hemos que hemos ido a través de los años acumulando o sea cada cuatro años se habla de salud se habla de mañana los 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 maestros la adep su dirección está llamada a un diálogo entre el ministerio de educación varios días ahí este sin impartir docencia petición de un ocho por ciento de aumento ellos el 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 ministerio da el ocho por ciento lo entonces la petición es de veinte por ciento siéntense mañana en la en la mesa del diálogo y todo el que va a una negociación tiene que ceder todo el que va a una negociación a establecer un acuerdo tiene que ceder o cede tiene el el gobierno tiene que ceder en sus planteamientos pero la adp también tiene que porque en la recta final de un año escolar ahora bien el aumento que los maestros están pidiendo es necesario para ese sector porque es ese aumento que ellos están pidiendo fue sobre la base es del cumplimiento de ese acuerdo ya que se había establecido a mí me gustaría meterme incógnito abajo de una mesa donde esa gente se sienten se sientan a reunirse le digo por qué porque a ver que ellos hablan porque yo no le pongo mucho asunto ya a las declaraciones de lado y lado ni de gobierno en eso de adp y oposición porque lo que hoy critican al adp ayer ayer cuando estaban en las aulas se comportaban así mismo y lo mismo que exigen hoy exigían ayer es lo mismo por eso yo entonces como se llamará eso en la vida por eso le estoy diciendo que se van acumulando y acumulando entonces señores la importancia del voto vaya a votar y vote por quien usted quiera es más ni siquiera ahora en este momento pensar en apelar a la conciencia de nadie vaya y vote y vote por quien usted quiera pero no se deje presionar por nadie tampoco mucho de eso que presionan porque usted vote cosas que se dan cada cuatro años cuando usted lo necesite estando en el gobierno estando en la oposición siendo institución privada o no privada siendo religioso o no religioso a la hora que usted necesite no lo vuelva a ver ni el rabo porque eso es conyuntura todo así es así es de manera que y otra cosa otra cosa señores no sean parte de ningún tipo de de provocación el buen ciudadano va y vota y tan pronto le devuelven la cédula se va para su casa los problemas están en los que se quedan merodeando en las esquinas estableciendo conversaciones que terminan con grandes discusiones y por la sociología del dominicano sería pegado a eso que se quedan en las esquinas y le ha pegado una mala una mala fama también porque dicen en este país lo que se queda en las esquinas hablando esperando vender el voto ¿verdad? así es la fama se han ganado aunque no sea así así es muchas veces el ciudadano que piensa para votar se levanta temprano y va a ejercer ese derecho así es así es mire y otra cosa la gente el ciudadano tiene derecho a estar en cualquier partido sin que nadie se lo encare ahora hay gente que actúa por convicción y donde no van a mediar los intereses y en un momento dado lo que hace es bueno se retira porque es posible que la organización a la que pertenezca no llena sus expectativas ese es uno está el otro que de un día para otro llega a un partido político y se cree que es tan fácil y logra una candidatura pero si no ganan las elecciones se va de ese partido ese es otro y está el otro que es si me pagan voy y voto yo voto por el que me pague pero convierten el día de las elecciones en un día de azueto porque es un día de fiesta no para la democracia un día de fiesta para ellos porque van precisamente aprovechan ese día para hacer negocio Rafael y cuando un político le da doscientos quinientos mil cien blo quinientos blo tres fundos cemento ya no tiene compromiso con usted cuando usted llega a la puerta de su despacho ese político le dice al compañero que está ahí quiero que viene a buscar fulano si ya yo le digo que él valía verdad así es yo lo he escuchado eso muchas veces claro claro una vez aterrizó un famoso dirigente político ya fallecido y fue exigirle a una gestión del partido reformista al ayuntamiento y uno de los de los dirigentes otro dirigente le dijo fulano ya usted está pago ya usted se le dio un motor en la campaña así es así es así es usted está pago usted está pago se lo dijo no venga no me pida de nuevo si yo le di un motor si no venga a fiar así es eh miren las tres causales eso es un tema de legislación que divide a la sociedad dominicana en dos los que están a favor los que están en contra como son legisladores y posibles legisladores los que tienen esa responsabilidad de trabajar ese tema sin disgustar a la iglesia católica que tiene su posición y hay una de las tres con la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo pero que está en la constitución de la república la inviolabilidad de la vida y yo creo que sí que usted hablar desde la concepción verdad hasta hasta la muerte yo pienso que eso es correcto las discusiones están entre el peligro o de la madre el aborto terapéutico todo ese tipo de cosas se trata de un tema delicado pero el tema se ha convertido en electoral llegó ya el tema es electoral ya el tema del aborto y es un tema para el 19 de mayo que por qué le decía yo a usted ahí en el parqueo que la iglesia católica con ese documento que anda circulando hizo incluso un pionaje en esa investigación verdad sí sí un trabajo de investigación sí que se puede tirar del pionaje porque antes de la arquidiócesis de santo domingo de haber hablado de omar fernández de manera directa llamando a votar por omar fernández como senador para el distrito nacional ya previamente había circulado el de la región que le dije yo ayer a una persona que me dijo eso es falso yo dije no a mí me lo hizo llegar el documento una persona de la iglesia que esa fuente yo no la voy a decir y todavía hoy tempranito no 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 eso es cierto la misma fuente de la iglesia a mí me llegó por otra vía muy creíble muy creíble ligado a la iglesia ¿verdad? ligado a la iglesia entonces pero a mí me choca algo búsquense por ahí la revista amigo del hogar la buscan porque está dedicada a mayo y no es necesariamente a las flores está dedicado a mayo porque corresponde al mes de mayo entonces hay algo en un artículo que bueno escuche el titular los presidentes candidatos repiten cuando no hay crisis dice el titular del artículo entonces cuando vamos al desarrollo dice le voy a leer el último párrafo nada más pero y no voy a hacer comentario dice esto es algo que conocen los partidos políticos de la oposición escuche Luis pues ya la experiencia les indica que bajo las condiciones constitucionales actuales cuando un candidato alcanza el poder en caso de no presentarse una crisis económica es casi seguro que gobernará durante cuatro años es decir dos periodos consecutivos pues la reelección se le hace relativamente fácil es el mismo artículo que habla arriba de que los presidentes candidatos repiten cuando no hay crisis cada quien que saque su propia conclusión sí y por un lado manda a votar directamente y por otro lado por un candidato tú ves la ambivalencia es un problema sí porque lógicamente hay que decirlo todo el mundo sabe que la iglesia católica y las iglesias son gobiernistas claro qué quiere decir gobiernista bueno a nuestro padre no le podían hablar de política porque él decía su teoría era yo estoy con el que está sin presión sin presión yo estoy con el que está sin estrés entonces lógicamente todas esas loas todos esos elogios que usted regularmente observa que hasta por la inauguración de una capilla un discurso desbordante es fruto de que pero si fuera otro que tuviera también haría lo mismo pero a propósito de Osmar y el apoyo de la iglesia católica hacia él la posición del presidente Luis Abinadera a eso de las tres casuales que no pero no salió en el en los debates fue de una manera muy sutil en el debate inclusive ese debió haber sido punto a punto a porque mira cómo se ha convertido ahora por eso yo te dije a ti que parecían tres novias los tres candidatos en ese debate porque punto como ese debió por ejemplo en materia medioambiental fue pobre el debate fue pobre el mismo narcotráfico la oposición debió atacar al presidente por el asunto del exdiputado que está condenado a dieciséis años dieciséis años pero no se atrevieron tampoco porque quizás le picaba la voz es lo que tú lo que tú dijiste al introducir el tema el programa no cojan presión voten voten por quien eso es miren señores eso es primordial sí vote inclusive vote sin presión sí porque aquí se sabe quién vende el voto sí quién lo quién lo compromete y usted ve con eso esa preocupación de la nuestra iglesia católica y digo nuestra porque uno es bautizado ahí uno casado ahí uno va cuando va a una misa una celebración va a la iglesia católica no y a nadie lo sacan de la iglesia católica esa preocupación de ellos con esto debe preocupar debe llevarla también en el seno de la iglesia porque a veces son muy cuestionados que lo apliquen abajo con ese caso que lo apliquen abajo ellos son cuestionados muchos sacerdotes pero claro entonces ellos van a investigación y a dudar la cosa y pasan 60 años y no investigan nada así como se bajaron a investigar investiguen el seno también una de las cuando usted habla de Jesucristo una de las cosas que Jesucristo más defendió fue la dignidad del ser humano ¿eh? ¿verdad? vamos a la pausa pero vamos a saludar primero a Rafael Cabral a Kenia Torres mire le estaban pidiendo el teléfono de Casilda Búsquelo por ahí Cleaning Service cojan lapicero y adornen Angélica Esteves saludo a Luis Peralta a José Vargas a Agustín Golivo a Ingrid Gómez Rodríguez a Yocasta Bisodó a Arturo Rodríguez a Amparo Gómez a Francis de Mesa saludo a Angelito a Luz García a Annalina Rodríguez a Juan Peña a Juan Peña a mi amigo a Máximo González a La Lámpara a Marina Gómez a Juan Jaques al Negro Cruz en los Three Brothers a Arizona a Arizona allá en New York y a Franklin que lo encontré en el aeropuerto ayer tarde en el aeropuerto Cibao mi amigo Franklin a Boya a Dulia y Rafito y Luis y todas esas personas o Gilda tiene una empresa ahora de viaje al aeropuerto si eso está bueno porque hay que picar donde quiera que llegue tiene un búho si Frankie que es una lechuza un caipintero no un búho aquí está el teléfono de Casilda Service Cleaning 829 322 5838 repito teléfono de Casilda eh Cleaning Service 829 322 58 38 estaban llamando para saber conocer este número y le voy a repetir el teléfono ahora de la señora que estaba aquí ayer la esposa de Miguel sí señor 849 359 9098 849 359 9098 y la persona que me puso el mensaje privado es el deber de nosotros el nivel el deber del productor del espacio Rafael de Besa ayudar uno lo hace ¿verdad? eso para que ustedes vean que uno dura aquí cinco días y aquí se hace otro programa afuera y a veces uno entra aquí se ríe hace un chiste pero es para uno echa una semana estresado y uno se esos problemas uno solo lleva a la casa pero es el deber de uno no es que el corazón es que el deber de uno que está en estos medios y gracias a los oyentes que tienen este espacio por tantos años y que lo tienen para eso que confían en la producción con la confianza como bien llegan si mire lo es quince cajas de esas que envían de Estados Unidos eso es mucho bueno pues la rubia de pueblo nuevo la rubia de pueblo nuevo en la calle Miguel Santelices casa sesenta y cuatro acaba de traer un cargamento compuesto por quince cajas de mercancías y ya esas cajas están a exposición del público dice que los mejores precios ahí hay platos cortinas sábanas toallas abanicos televisores radios relojes bueno hay una exhibición ahí de 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 vajillas todo lo que bandejas aproveche aproveche precios cómodos para todos ahí en en pueblo nuevo la rubia de pueblo nuevo la que más barato vende así es que aproveche y hágale una visita con poco dinero usted va se va a surtir tanto para la casa tanto para la cocina asuntos de baño cortinas como también para para vestir así es que la rubia de pueblo nuevo quince cajas conteniendo las más variadas mercancías ya para el corte vamos a saludar a los indestructibles de la javilla a miguel esteve mira es raro no está por aquí hoy en sintonía por facebook ese berraco de la política cerrada el profesor jose esteve vamos a un corte y retornamos en breve sabías que en cooperativa san jose ahorras estudiando y ganas ahorrando por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorro generas un boleto electrónico con el cual participas en el sorteo de 40 becas universitarias mientras más ahorras más posibilidades tienes de ganar iniciando el 1 de octubre mes del cooperativismo dominicano hasta el 31 de mayo del 2024 tendrás dos oportunidades de resultar ganador de una de las 40 becas de estudios universitarios que tu mano amiga tiene para ti consulta las bases del sorteo en www.comsanjose.com.do cooperativa san jose tu mano amiga este domingo 19 de mayo son las elecciones congresuales y presidenciales de la república con tu voto con mi voto con el voto de todos estamos dando todo el poder a una persona para que decida por nosotros durante los próximos cuatro años una decisión como esta no puede ser tomada a la ligera se debe hacer con sabiduría y conciencia como candidato a senador por la provincia de Santiago se está presentando a quien por 24 años fue diputado y presidente de finanzas de la cámara baja hasta el 2014 asumiendo su compromiso con el país y con Santiago en la misma posición durante los gobiernos de tres partidos distintos demostrando así capacidad responsabilidad y vocación de servicio votar por marino es votar por el crecimiento y desarrollo de las tres circunscripciones de la provincia de Santiago votando por marino estás votando por el crecimiento y desarrollo del país vota PLD vota por marino el senador de todos ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias certificaciones de IPI y estado jurídico deslinde saneamientos certificado de título por pérdida o deterioro hipoteca convencional cancelación de hipoteca corrección de certificados de títulos traspasos de vehículos y seguros cuarto creciente inmobiliaria enfocados en tu bienestar ventas rodríguez zapata inmobiliaria una empresa establecida en san josé de las matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país compra y venta de solares casas villas apartamentos promoción de inmuebles transferencias asuntos jurídicos y servicios de agrimensura estamos en la doctor morillo 14 en sahoma síganos en las redes sociales facebook e instagram como ventas rodríguez zapata para contacto directo llámenos al 829 218 2084 o al 829 740 3421 somos ventas rodríguez zapata inmobiliaria con nosotros su inversión crece hay mamá mía ya viene ya de las madres hay mamá mía ya viene ya de las madres y en suplidora jota jota tengo mucho para baile en suplidora jota jota tengo mucho para baile llegó el mes del ser más querido en la tierra el mes de las madres y suplidora jota jota durante todo el mes de mayo sacude toda la tienda con el ofertón para mamá vení aprovecha muebles electrodomésticos con precios de dao y haz feliz a mamá en su día porque todo lo que ella quiere está en suplidora jota jota del primero al treinta y uno de mayo el ofertón para mamá de suplidora jota jota financiamiento disponible con la cooperativa san jose agrimalsa una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes tasaciones levantamientos topográficos refundición delimitación de derechos curvas de nivel saneamientos y subdivisiones acércate agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809 8780242 o visite nuestras oficinas en la avenida doctor morillo número 1 san jose de las matas agrimalsa experiencia responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición si tienes problemas con las bebidas si sientes que por alcohol estás perdiendo tu familia y la salud se te deteriora lentamente no lo pienses dos veces acércate a Alcohólicos Anónimos ahí te ayudamos y orientamos en el proceso de rehabilitación asiste a nuestras reuniones habituales los días lunes miércoles y sábado a las 8 de la noche estamos ubicados en la Fernando Valerio parte atrás del distrito educativo San José de las Matas después de sus 50 años al servicio del pueblo Almacén Bisonó ahora también es Supermercado Augusto Bisonó venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo Supermercado Augusto Bisonó carnicería delicatessen vegetales frutas utilidades productos enlatados de todo y a los mejores precios Supermercado Augusto Bisonó donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle fin al que ya todos conocen Supermercado Augusto Bisonó donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa venga haga su compra y nosotros la llevamos a su casa atención habitantes de San José de las Matas y matenses residentes en Estados Unidos ya empezó la venta de solares en urbanización brisas de Oaxaca a pocos metros de la casa de oración solares de 400 metros en adelante a 2.500 pesos el metro adquiera ya su solar con título de propiedad al instante para contacto y venta comuníquese con Juan Alberto Ureña al 809-510-6681 y en Estados Unidos con Rafael Quesada al 1-347-792-3441 urbanización brisas de Oaxaca ya está vendiendo solares tu oportunidad de vivir en paz y tranquilidad adquiera el suyo ahora Cacilda Fernández Cleaning Service en Zajoma atención dueños de cabañas apartamentos oficinas y casas en general de toda la zona de San José de las Matas Cacilda Fernández Cleaning Service ya está ofreciendo sus servicios de limpieza comuníquese con Cacilda la esposa del tapicero Víctor Checo al 829-322-5838 Cacilda Fernández Cleaning Service nos encargamos de la limpieza de su cabaña apartamento oficina empresa o vivienda utilice nuestros servicios y conserve la limpieza de su propiedad problema doctora de Bord tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a Santiago eso no es ningún problema Gilberto porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes de Bord ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de medicina general diabetes nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma menos mal doctora de Bord porque si esto seguía así en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos pero en calidad de difuntos y donde está usted ubicada en el mismo lugar de siempre en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez esquina prolongación independencia con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756 se arregló la salud del pueblo y la mía también porque la doctora de Bord hasta con hablarme me sana sí señor Atención Habitantes de Sahoma y Comunidades Vecinas Clínica Semesa ampliando su cobertura de servicios anuncia que ya está ofreciendo todos los sábados desde las 9 de la mañana consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y estudios de sonografía y rayos X con el doctor Jiménez radiólogo las consultas son por orden de llegada recuerde este y todos los sábados en Clínica Semesa desde las 9 de la mañana consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y sonografía y rayos X con el doctor Jiménez radiólogo Semesa siempre dando lo mejor por la salud de todos Centro Comercial Liberato te da más y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras Liberato te da más supermercado ferretería en general tienda de computadoras los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales amplia variedad en vinos bebidas nacionales e internacionales para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926 Liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad solicitará ya en nuestro Centro Comercial Liberato el que más barato vende a solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida que son a tu familia y a tu montura y en JM Centro Automotriz Rentegal te esperamos para que se lo demuestre así mismo como lo oye porque en JM puede montar de cuatro gomas nuevas o usadas lubricantes frenos accesorios lavado de auto alquiler de vehículos ay si rentate un vehículo de calidad y barato en JM Rentegal para que la gente para que la gente te vea de reojo como si te hubiera sacado el loto JM Automotriz Rentegal en la avenida Santiago número 13 San José de las Matas teléfono 809-578-8704 809-578-8704 Honda M es el automotriz gente acá esta compañía tan fuerte que tiene su cruzal hasta Nueva York ya abrió sus puertas lo que todos esperaban en San José de las Matas Plaza Hermanos Checo en la avenida Manuel Tavares todos los servicios en un solo lugar importadora repuestos préstamos y cambio de dólares Plaza Hermanos Checo ahora en su nuevo local mayor amplitud más comodidad y mejores facilidades de parqueo visítenos Plaza Hermanos Checo lo más novedoso en Zajobo ya abrió sus puertas Psicofami Centro de Psicología y Familia Intervención y Psicoterapia en Disfunciones Personales Trastornos del Estado de Ánimo Depresión Ansiedad Duero Agresividad Problemas de Pareja y Convivencia Familiar para charlas talleres y conferencias institucionales y grupales contamos con un personal altamente calificado Centro de Psicología y Familia Psicofami en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez en el número 7 en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación trabajamos por cita llámenos al 849 407 5573 Osiris Franco Pueblo Sport 2 Apuesta en todos los deportes también puedes pagar tu factura de servicio telefónico energía cable y recargar tu móvil calle Miguel Senderice número 56 en Pueblo Nuevo y invita a Duarte al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 La Venca del Pueblo Juega tranquilo y Cobra Seguro Super Farmacia Viso No La más completa de San José de las Matas y la región del Cibao Contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región Miguel Quesada presidente calle 30 de marzo número 38 San José de las Matas teléfono 578-8206 servicio a domicilio Super Farmacia Viso No Empresa Quesada La salud al alcance de todos Silviéndole al Pueblo en cada ocasión Super Mercado Los Meños es la solución Silviéndole al Pueblo en cada ocasión Super Mercado Los Meños es la solución porque nuestros clientes merecen lo mejor Super Mercado Los Meños con la mejor atención en la parte Moscoso número 31 teléfono 809-578-8161 Super Mercado Los Meños Super Mercado Los Meños es la solución para que todo de cuadro de calidad y servicio Super Mercado Los Meños Super Mercado Los Meños ahora con nueva administración estamos abiertos ya regresaron Los Meños Mejores precios mejor servicio todos se impresionan es más grande con más comodidad y mejores atenciones ya abrió sus puertas en su nuevo local variedades de Miki y de ocasión floristería ven y disfruta comprando al mejor precio y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado variedades de Miki y de ocasión floristería te esperamos en la calle Mella número 25 San José de las Matas al lado de Mario Esteves con el teléfono para más información 809-578-8590 variedades de Miki y de ocasión floristería orgullosos de servirte como esperas contamos con amplio parqueo disponible de entrada vamos a saludar a Apache Esteve a Melania Rodríguez al comandante Che vamos a saludarlo y decirle que siguen los grandes especiales en el supermercado Los Bellizos el memo llegó para quedarse si señor los mejores precios del mercado hoy salió un artículo en uno de los periódicos nacionales donde dice que el 67% de personas que cotizan en la TSS gana menos de 30 mil pesos dice que el sector videro tiene el salario promedio más alto de la República Dominicana en un país donde la canasta básica familiar de los dominicanos más pobres se sitúan en 26 mil 971 pesos con 31 centavos a barzo de este año y el costo de la canasta básica nacional alcanza 45 mil 101 pesos con 80 centavos ustedes escucharon donde el trabajador público gana mucho menos que la canasta lo que cuesta la canasta familiar ya la andú anda por alrededor de 27 mil pesos entonces por eso se dice que nosotros los dominicanos somos una especie de magos sí colóquenme esta foto y el presupuesto le da el dominicano hasta para beber cerveza como le dice mujerial hace malabares mujerial mujeriego sí somos una maravilla así es mire Luis dígame señor saludo a mercedes abrigo peral del artista el secretario general del partido revolucionario moderno aquí y para los que nos están escuchando en otro lado aquí en san jose de las matas es Joel Rodríguez sí pero el mago el mago mire el mago es un trabajador de la política un trabajador de la política yo no sé cuál es su magia pero por ejemplo se lleva al PRM una ex candidata a regidora del PLD ahora en este proceso electoral pasado de las municipales y parte de de esa familia de esa familia Vargas de ahí del barrio nuevo del barrio nuevo del barrio de Balaguer y es un asunto público usted colocó la foto póngala de nuevo porque ahí está Glenis ¿verdad? se observa ¿eh? pero hay una no no la candidata a a a diputada Mirna Mirna López ve una fotografía ahí veo la regidora electa Glenis está el mago está Vargas sí y la madre de ella entonces eh ya van dos ex candidatos a regidores del PLD aquí que se van al PRM uno a través de justicia social y otra directamente al PRM los partidos todos deben de cuidarse a la hora de ofrecer una candidatura porque si usted es lo que anda buscando una candidatura para ganar porque si pierde se va usted le está quitando la oportunidad a gente que tienen muchos años ahí eso ocurre en todos los partidos entonces como no hay una legislación ¿verdad? que impida ese trasiego ese de hoy aquí y mañana allí ahora eso también puede indiscutiblemente afectar seriamente el futuro de la persona que hace eso para futuras aspiraciones porque la gente lo va a ver así aquí hay muchos candidatos es más por ahí anda una candidata diputada de uno de esos partidos que ha ido a comunidad y le han dicho venga acá pero usted hace cuatro años que vino apirando por tal partido ¿por qué no se queda en su partido? trabajando trabajando y con perseverancia ¿verdad? entonces ahora bien se está en un momento electoral y todo el mundo quiere sumar esa es la parte que destaco del mago o sea él está haciendo su trabajo y está asumiendo su responsabilidad como presidente de secretario general del organismo máximo del partido de gobierno no tiene ahí tiene que ser entonces tiene que ser un mago exacto con tiburones así es entonces ¿a qué obedece obedece eso? a lo que decíamos en el día de ayer que tú no ves un dirigente del 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 PLD en la calle no no tú no lo ves no tú no ves un dirigente del PLD aquí dando una declaración de nada a la misma fuerza del entonces no entiendo tú le sacas a Chepe y no hay más nadie bueno pero está José ahí José viene los lunes pero uno ha de pensar pero uno ha de pensar que esos partidos que están escondidos por al menos aquí ¿verdad? uno piensa que tal vez están haciendo trabajo interno y estructura y cuestiones a propósito que en cualquier momento si Chepe sigue así se puede convertir en la figura de la fuerza del pueblo aquí le quita el liderazgo a todo a todo lo que están si no se lo va a quitar a la alta instancia aquí porque ese que tiene los contactos de arriba pero si sigue trabajando la base ¿verdad? debe aprovechar que es regidor que tiene esa ventaja y seguir reuniéndose a base de ese partido y además Chepe ya es historia ¿por qué? porque Chepe con los votos auténticos de ese partido es el primer regidor de la fuerza del pueblo aquí bueno vamos a mencionar de Churi que fue una conyuntura no no con los votos con los votos bueno que me imagino que cuando se sentaron en la capital el presidente de los del fernández cuando llegan a santiago y su municipio el nombre de Chepe ya se tiene un regidor en san jose las matas si como se llama fulano de tal si en vez de febrero las elecciones fueran las municipales ahora el 19 de acuerdo a la inercia que tiene por ejemplo el PLD aquí se queda sin regidores así es y si la victoria si uno se ve la encuesta y se da como dicen todas las encuestas la oposición quedará más más fea todavía incluso hay que pensar cómo podrá cuántos años van ellos a durar en la oposición entonces para poderse reestructurar y poder competir de tú a tú con un candidato que esté en el gobierno como en este caso sea no sea ya dentro del dos mil veintiocho sea otro pero hasta ahí puede ser que llegue el problema de la oposición así es bueno pues señores vamos al final a recordarles que la rubia de pueblo nuevo acaba de traer quince cajas de mercancías bastante variadas y que ya a partir de hoy pueden ir a comprar televisores radios sábanas toallas bandejas vajillas cucharas cubiertos losas en sentido general en pueblo nuevo en pueblo nuevo hay muy buenas cortinas los precios son cómodos y las atenciones son muy buenas en la calle miguel santelices casa número sesenta y cuatro de compas full bueno llegamos a la parte final de expresión libre mañana miércoles con dios por delante estaremos con todos ustedes adelante ernesto